y tienen a tu disposición la manicure y pedicure, donde nuestra amiga Thalia es la especialista. Mesas uñas esculpidas en acrílico o de resina, con los más hermosos diseños. Para que así cambies totalmente el look, ubícalos en la avenida 4 de Mayo, en el Centro Comercial Jumbo Nivel Paseo, local número 76, o contáctalos al 264-9097, Salón de Belleza, Louis & Fashion. En Margarita, la vida es más sabrosa. En Café, con Marta León. Luz, tráeme el sol del mar. Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, deja mis manos tocar, tu rostro, de transparente mirar. Verdes ojos de mi mar, peces de oro ven a dar. Agua clara, sin petróleo y con sal. Corre fresca, más tus olas retumbar. Tierra añeja, no te dejes ensuciar. Son castillos de cristal, te destruyen, te construyen, te construyen un hotel, te van matar. Son castigos de cristal, me estás enotar. Son castigos de cristal, me estás enotar. Con緊 ärist cr̀colar. ¿Cuál es mi playa, donde yo iba a jugar? Sin tus palmeras, no hay chinchorro que colgar Luz, tráeme el sol del mar Luz, pon mis tiempos a durar 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 ¡Café con Marta León! ¡Café publicitada! Los espero en este diálogo por NeuSpartana 105.5 FM Escuche este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Proa al Abierto Cultura general, historia, variedades, temas de actualidad Enalteciendo nuestros valores y nuestra música Proa al Abierto Con el idiomillo Serra Por NeuSpartana 105.5 FM La primera del oriente venezolano Con sabor margariteño Hábitat Insular de la isla de Margarita El número uno en anime para la construcción Ábitat Insular Distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón, Bazar de Lunes, Municipio García Abran paso, abran paso, que viene el rey, abran paso ¿Y quién es ese? Ese, ese es el rey, el rey market Y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para todas tus combinaciones Reymarket también tiene desde vasos hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad, en Primarcano e Igualdad Por la mar, al lado de Reymarket Contáctalo al 0295-263-5446 Ve y conoce al rey ¡Al reymarket! Cuando uno lleva a Venezuela por dentro Lo más importante es escuchar a la gente Eso nos hace invertir y trabajar sin parar En Empresas Polar nos esforzamos en producir las marcas que la gente prefiere Porque los venezolanos merecemos lo mejor Empresas Polar, esfuerzo 100% hecho en Venezuela Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Entérese cómo está su salud en tan solo 60 segundos Escáner homeopático con escáner de órganos Terapias Multimprembionaria de pato Trucha Carnero Cangrejo y escorpión azul Células madres Tratamientos que controlan y previenen el cáncer Osteoporosis Parálisis cerebral Infarto miocardio Diabetes Mala circulación Problemas prostáticos Y agotamiento y estrés No haya enfermedad que se resista Tratamientos exclusivos Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Calle Narváez Esquina Marcano e Igualdad Teléfonos 0426-686-0121 0295-263-1735 0426-737-9038 Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes No haya enfermedad que se resista Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM Negrito con lecho marrón Este café es más sabroso Con Marta León Café con Marta León Café 9 y 34 minutos Si estás en sintonía de tu programa Café por Nueva Espartana A través del dial 105.5 Y te recordamos nuevamente que tenemos a tu disposición el 0295-267-4800 Y que también puedes escucharnos a través de la página de perlavisionradiotv.com Y hoy en nuestra segunda media hora Les traigo dos temas y un mismo intérprete Escuchemos a la mexicana Yuri y su tema El Espejo Lástima Demasiado bonito Para ser verdad Lástima Que las cosas así Siempre acaben mal Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar Oh no Aunque quisiera Que parar el mundo No se detendrá Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Porque sé Que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más Oh no Nunca 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 te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy 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 que no quieres saber más de mí Hoy Hoy que me toca perder Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú al final ya verás En ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Entonces Solo entonces Llorarás Lástima Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más Oh no Nunca Te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy 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 Que no quieres saber más de mí Hoy Que me toca perder Voy A engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y Si los años me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Y solo entonces Llorarás Entonces Y solo entonces Llorarás Yuridia Valenzuela Canseco Nombre real del artista Nació el 6 de enero de 1964 Yuri es hija del doctor Carlos Humberto Valenzuela Priego Y de Dulce Canseco Tiene dos hermanos Carlos y Yamili Y actualmente Está casada con el cantante chileno Rodrigo Espinosa Con quien en el año 2009 Adoptó una niña llamada Camila Inició su carrera como cantante Al formar parte del grupo Yuri Y la Manzana Eléctrica En el año 1979 Participó en el festival Oti Certame En la que llegó a la final con la canción Siempre hay un mañana Y obtuvo el reconocimiento De revelación de la Oti Su primer álbum De la larga duración Fue Oso Panda En Chapultepec Con el que ganó Cuádruple disco de platino Su disco Esperanza Salió a la venta En el año 1980 El cual le permitió Realizar una gira Por varios países De América Latina Como Venezuela Colombia Y Puerto Rico Entre otros Un año más tarde La cantante incrementó su fama Al regresar al festival Oti Y adjudicarse el premio A la mejor intérprete femenina Con el tema Deja De José María Napoleón A ello sumaría La sumaría llena de dulzura Título del disco Que le llevaría Al reconocimiento internacional Ya que obtuvo Disco de oro En España Y la antorcha de plata En el festival internacional De la canción De Viña del Mar Premios que ningún artista Mexicano había conseguido Hasta el momento Con el disco Yo te pido amor La canción homónima Fue nominada Al premio Grammy En 1986 Compitiendo con José José Y José Feliciano Le siguieron En esas décadas Los discos Corazón herido Y aire Del que se desprende El tema ¿Qué te pasa? Fue galardonada Con el premio Lo nuestro A la música latina Como mejor cantante femenina Y es que Sin lugar a dudas Yuri posee Una de las voces Más prodigiosas En la música latina De la historia Y tiene un amplio Registro vocal Ella se caracteriza Por ser Una de las pocas Cantantes De los años 80 Que siguen vigente En el mercado Debido a su capacidad De evolución Y actitudes Como artista Escuchemos a continuación El tema Maldita primavera Yo me afiendiría Bendita primavera Con Yuri En dos temas Y el mismo intérprete Fue más o menos así Vino blanco noche Y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que te da de un sueño erótico Si De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer No pienso en ti Si Para enamorarme ahora Volverá La maldita primavera Que sueño Si Para enamorarme Basta Una hora Pasa Ligera La maldita primavera Pasa Ligera Me hace daño Solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque no quieras Sin querer No piense en mí Si Para enamorarme ahora Volverá La maldita primavera La maldita primavera Que importa Si Para enamorarme Basta Una hora Pasa Ligera La maldita primavera Pasa Ligera La maldita La maldita primavera Pasa Para enamorarme Basta Una hora Basta Basta Ligera La maldita primavera Basta 9.45 9.45 Y esto es un momento de publicidad Hablemos de IACENE Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta Ente adscrito a la gobernación del estado que busca impulsar y promover la cultura en la región insular De la mano de las diferentes casas o centros de cultura como lo son el Complejo Cultural Francisco Lares Granado en Juan Griego El Centro de Arte Omar Carreño en la Asunción y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar Para hoy viernes 5 de septiembre se instalarán las mesas de trabajo municipales en los municipios Marcanos y Gómez En Marcano esto va a ser en el Complejo Cultural Francisco Lares Granado en Juan Griego Y en el municipio Gómez en la cancha techada de Santa Ana Esto a fin de discutir el proyecto de ley de cultura del estado Nueva Esparta 2014 Estas dos actividades van a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía Y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar Invita a la presentación del espectáculo Función Flamenco Venezolano A cargo de la Academia de Flamenco Jaleos Mendoza y Danzas Villarrosa A realizarse el sábado 6 de septiembre a las 7 de la noche El costo de la entrada es de solo 150 bolívares Así que asiste y disfruta de este gran espectáculo Información emanada del departamento de prensa de IACN Impulsando la cultura en la región insular ¿Eres de los que piensan que hablar inglés es misión imposible? ¿Qué va? Déjame decirte que yo estudio con los mejores Academia Peters Allí me preparo con profesores altamente calificados y mi familia también Academia Peters inicia para el mes de septiembre y octubre los nuevos cursos El de alemán que inicia el 15 de septiembre El de inglés básico y curso de francés que están previstos para el 13 de octubre Y si eres de aquellas personas que por razones de tiempo no pueden optar a aprender un idioma Pues te tengo una gran noticia Porque para el 20 sábado de septiembre 20 Sí, sábado 20 de septiembre Ellos abrirán un curso adultos Para todos los amigos y amigas que desean aprender inglés Pero no lo hacen por razones de horario Entonces no pierdas la oportunidad de aprender y hablar el idioma que siempre has soñado Como lo es francés, alemán o inglés Para mayor información llama al 0414-815-2889 O al 0426-788-2547 O visítalos en la calle Sedeño y Jesús María Patiño A dos cuadras de la 4 de mayo Academia Peters, excelencia en idiomas Amigo y amiga, ya visitaste al Rey Rey Market El lugar ideal donde vas a conseguir todo lo que necesitas para tu negocio de comida rápida Como pan de perros, de hamburguesas, carnes para pepitos, salchichas, embutidos, papitas fritas, salsas, refrescos, vasos y mucho más Todo lo que estás buscando Y lo mejor es que te ofrecen la más alta calidad en sus productos y la atención que mereces Rey Market Ellos venden al mayor y al de tal Así que ubícalos en la calle Libertad entre Marcano e Igualdad Justo al lado de Rey Mar Y deja de una vez tus preocupaciones a un lado Visita al Rey Rey Market ¿Estás buscando cambiarte el look y no sabes a dónde ir? Pues te invito a visitar el Salón de Belleza Louis & Fashion Donde conseguirás lo más actualizado en cortes, mechas, secados, hidratación y cuidados para tu cabello En Louis & Fashion te darán el tratamiento para una reina Y tienen a tu disposición la manicure y pedicure Donde nuestra amiga Thalía es la especialista En esas uñas esculpidas en acrílico o de resina Con los más hermosos diseños Para que así cambies totalmente el look Ubícalos en la avenida 4 de Mayo En el Centro Comercial Jumbo Nivel Paseo Local número 76 O contáctalos al 264-9097 Salón de Belleza Louis & Fashion En el Centro Comercial Jumbo Nivel Paseo Local número 46 ¡Gracias! 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito